Tú como yo Tú como yo Has tenido algún secreto que guardar Y a una chica quien decir Mira no te aguanto más Nunca más, nunca más Pero cuanto darías por volver A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novio en su portal Pero cuanto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel Que se burló de ti tras el cristal Tú como yo Has tenido muchas veces que mentir Has burlado al profesor Y has tenido que decir Sí señor Sí señor Pero cuanto darías por volver A vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel O a esperar a tu novia en su portal Pero cuanto darías por volver A jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel Que se burló de ti tras el cristal ¡Gil! 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 Gracias.